¡Largaron el premio Tristixa Cat! Sale a hacer la delantera el número 5, Magic Runner. Saca pequeña ventaja sobre el 8. Del agua más abierto viene avanzando el número 10. Ahí después recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia por dentro del 5, Magic Runner. Pequeña ventaja sobre el 10. Ahí después que lo viene emparejando. Se arrima abierto el número 12. Y Juan Chalipán, la cuarta posición para el 15. Químico Farma por dentro corre el número 8. Del agua más abierto lo viene haciendo el 14. Hoy cruzamos mitad de codo. Siempre corre el número 5, Magic Runner como puntero. Cuerpo de ventaja sobre el número 12. Juan Chalipán se arrima abierto el número 15. Químico Farma, la cuarta posición para el 8. Del agua más abierto viene avanzando el 10. Ahí después los participantes de la décimo segunda carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, Magic Runner en la vanguardia. Accionando con dos cuerpos de ventaja sobre el 15. Químico Farma más abierto el 14. Y cruzamos. En larga trapezada lo viene haciendo el 9, el ranchero. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Abierto pasa a comandar la prueba el número 15. Químico Farma saca ventaja sobre el 5, Magic Runner. Más abierto carga el 9, el ranchero. 100 metros finales. El 15 corre firma en la vanguardia. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 15. Químico Farma con apreciable ventaja sobre el 9, el ranchero. Y cruzaron el disco. ¡Cara! ¡Ahhh!